desde hace dos años o uno amigos no olviden en la tienda del fortnite utilizar mi código farichuye7gam en la tienda del fortnite por dos bueno me ayudaría un montón incluyendo mi código bueno esperen que no puedo escribir bien porque estoy agrandando mi celular mi video del pasado es bien tonto se hace porque no graba desde la computadora mientras escribo el laptop ser así y así se dan a aceptar pero eso ya cambió ¿qué quieres decir con eso? wow déjame ver si es cierto hola amiguitos soy yo miki muse ¿quieren entrar a mi casa? ya se les tiene los objetos y pues les apoyo a un creador y tienes que escribir el mejor código del universo si escribes este código vas a poder entrar a mi casa ¿los aceptarí? ¡Listo! no lo pico por mal no para poder entrar a mi casa hijo que digo la majority el cuerpo está en su casa el cuerpo está en su casa pero es fácil el cuerpo está en su casa Y así es como hacer los bailes de Tik Tok ¡Suscríbete al canal!